Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime qué sientes mi calor Y qué correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago lo hago por ti Mira en mis ojos y verás que nada te oculta Soy como tú es Tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime qué sientes mi calor Y nada quiero más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago lo hago por ti No hay amor como tú Y otra que te ame así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera estar Dime qué sientes mi calor Oh, dime qué sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Y luchar por ti Sufrir por ti Sufrir por ti Moriría sí Oh, morir por ti Sabes que sí Sabes que sí Todo lo que hago Todo lo que hago Oh, lo hago por ti Todo lo que hago Todo lo que hago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!